No es que unos lo vean bien y otros mal, lo que pasa es que hay que uniformar, me parece, los criterios. Claudio, que es lo que menos tiene, claro. Uniformidad de criterios, que me parece que es lo que no hay en el fútbol mexicano y en particular en instituciones como Cruz Azul. Claudio, vamos a recuperar un extracto de la entrevista que le hicieron a Armando Melgar y Jorge Carlos Mercader hace apenas unos días a Ricardo El Tuca Ferretti y quiero conocer tu punto de vista acerca de lo que decía El Tuca y de lo que está pasando o por lo que está atravesando en estos momentos el técnico brasileño. Claro. ¿Qué te ha gustado de Tu Cruz Azul en este inicio y qué no te ha gustado independientemente de los resultados? No, pues tiene que ver mucho con los resultados. No puedo hacer un análisis si no vemos el resultado final, porque al fin y al cabo de esto vivimos de resultados, ¿no? Entonces, después de tres derrotas, pues encuentro cosas mucho más a mejorar, ¿entiendes? Que decir que algo bueno, ¿entiendes? Tal vez la actitud de los jugadores es una cosa que sí me deja muy tranquilo, me deja contento. Los jugadores independientes de las tres derrotas, pues siguen, ¿entiendes? Con este ánimo, con este espíritu de querer revertir la situación. Entonces, esto es bueno, ¿no? Porque sabemos que si mejoramos los aspectos, que nos está fallando, yo creo que el triunfo puede venir lo más pronto posible. Se le veía de buen humor, Claudio, ese día que lo entrevistaron Armando y Jorge Carlos, pero yo no sé cuál sea el talante esta noche del Tuca Ferretti. Sí, bueno, es un tipo, la verdad, yo trabajé con él casi 13 años y realmente es muy inteligente. Cuando la presión está fuerte, él se maneja incluso más tranquilo, ¿no? A mí me sorprendía en muchas ocasiones y se lo preguntaba, oye, Tuca, si ahora ganamos, ¿por qué estás de mal humor, no? Entonces, me decía, es que, ¿sabes qué? No quiero que se relajen y quiero que sigan exigiéndose, ¿no? Entonces, yo creo que ahorita, en estos momentos críticos, trata de aparentar que está tranquilo y creo que es normal, ¿no? Como técnico, yo creo que es el primero que debes de renunciar, bueno, de no ser positivo, ¿no? Y trata de transmitirle eso a los jugadores. Yo lo que, bueno, retomando lo de Cruz Azul, creo que han hecho muy malas cosas desde Reynoso, ¿no? Como ya lo decían ustedes, salió campeón, le tenían que haber dado seguimiento. Y en esta etapa con Tuca, pues bueno, ahora que aparentemente él está armando el equipo, sería un error quitarlo porque al que venga va a iniciar de cero y otra vez va a decir, yo no escogí estos jugadores y es volver a empezar de nuevo y va a ser mucho más complicado. Entonces, yo creo que tendrían que tenerle cierta paciencia. Yo entiendo que si sigue sumando derrotas, pues va a llegar un momento que, pues ya sería insoportable, ¿no? Y es que Vero ha sido tumbo tras tumbo tras tumbo. Fueron campeones con Reynoso, después llegó este señor Aguirre, luego medio estabilizó al equipo el Potro Gutiérrez, se fue el Potro, ahora está el Tuca. Aquí estamos viendo las saltas de Cruz Azul, Vero. Salcedo, Castaño, Dueñas, Dita, Cambindo, que a mí me parece que no es un futbolista para Cruz Azul. Y Moisés, son buenos futbolistas. Y como te puedas dar cuenta, pues es una buena sacudida la que le dieron al Cruz Azul, porque a eso llegó el Tuca, con su exigencia y a querer escoger su equipo. Pero estamos viendo que ni siquiera estos seis refuerzos, creo que eran, no han podido rendir al 100, no han podido llenar el ojo de la institución. Ahora no, nada más el Tuca los escogió. Sí, por ahí hay muchos de nombre de su confianza del Tuca como dueñas, como, se me fue el otro. Salcedo. Salcedo, exacto. Salcedo. Y bueno, al final ninguno ha podido rendir al 100, también se nota muchísimo el hueco desde que Santi Jiménez se fue, no ha podido haber un killer en el Cruz Azul, no existe ahorita. Entonces, por eso que nos están quedando de ver el Tuca, los refuerzos y pues obviamente se exige por como debe ser en el fútbol y sobre todo cuando llega un ganador nato como el Tuca, ¿no? Pero todo mal desde que entró, se esperaba que salvara al menos al Guiters y no pudo. En descargo, Armando, de la máquina, el partido contra Miami lo pudo haber resuelto en el primer tiempo, pero Cambindo, insisto, no es un futbolista para Cruz Azul. Yo creo que Santiago Jiménez, la que voló, la que fue un penal en movimiento, la hubiera metido Santiago Jiménez, como bien apunta a Punta Vero, le urge un centro delantero a Cruz Azul. Yo creo que contrató bien la máquina, pero algo hay ahí que está enrareciendo demasiado el ambiente. Tú que estás muy empapado, ¿qué es Armando? Que bueno, a eso voy, porque ya te conozco, Jorge, cómo eres, te gusta buscar profundo. Mira, te lo voy a decir. Soy insidioso. Exactamente, pero mira, ¿qué crees? Justamente después del partido contra el Inter Miami, al otro día, mejor dicho, platiqué con dos jugadores del equipo, dos jugadores importantes de peso, y los dos coincidan en algo, más allá de todo lo que platicamos, los dos coincidan en algo muy importante, y me decían, queremos y necesitamos que el Tuca esté con nosotros, creemos que con el Tuca este equipo va a mejorar, ¿por qué? Porque ya le vamos entendiendo, porque ya nos vamos sintiendo más cómodos, sí creemos que por ahí un par de decisiones futbolísticas, sobre todo, no nos han ido bien, creemos que se ha equivocado, pero también vemos cosas positivas, se sintieron bien en ese partido contra el Inter Miami, sobre todo en el primer tiempo, como lo decías tú, tuvieron una infinidad de oportunidades, y la verdad es que le faltó calidad, le faltó calidad al frente, le faltó punch, y por eso es que hoy en día Cruz Azul todavía no le cierra la puerta a un refuerzo.